de Chihuahua, en delicias con las y los delicienses, porque allí se han dicho muchas mentiras sobre los que integramos el movimiento de la cuarta transformación, pero también en esa región hay enormes retos en materia de rescate al campo, en materia de preservación de agua, en materia de cuidado al medio ambiente, en materia de rescate a la gente que menos tiene, y por eso yo quise empezar allí mi campaña, me dijeron, no Andrea, ¿para qué arrancas allí? Es el nido de los pitufos, es la aldea de los pitufos, te va a ir muy mal. Bueno, llenamos el lienzo charro de delicias, muchísimas gracias a las y los delicienses, a la gente de la región centro-sur por ayudarme nuevamente. a los pitufos en esa que consideran su caja chica, la región centro-sur. Viva delicia. Viva delicia. Viva delicia. Y si me ven volteando de pronto ni en hechas es porque quiero estar pendiente de sus comentarios, ¿cómo vamos a hablar? Los saludan desde Chignipa, desde Orige, desde Cuauhtémoc, desde Delicia, desde Ciudad Juárez, desde Ahumada, desde Nuevo Casas Grandes, desde Janos, desde Ascensión, bueno, desde todos los rincones del Estado, también desde otros estados de la República, Michoacán, Alisco, Ciudad de México, en el norte también desde Tamaulipas, Sonora, Baja California, y bueno, muchos paisanos migrantes desde California. Paisanos hermosos, paisanos bellos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su dedicación. Nosotras y nosotros nunca vamos a defender ni a respetar las declaraciones que han exclamado los republicanos recientemente, particularmente el gobernador racista del Estado de Texas, Grecaón, que es muy amigo de la señora armadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, que todos los días a las y los migrantes, que son gente honesta de trabajo, que no buscan nada regalado, sino todo lo contrario, mejores oportunidades para salir adelante. Mi beso para todas las familias migrantes, para mi familia migrante que está en Phoenix, en Los Ángeles, en Houston. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Antes de continuar, hay un...